Un saludo al campamento, tu sabes como tiramos el dialecto en Santo Domingo Cuidado enemigo, te caes como domino, este es Wichesta, Yankee, Wata, Uba Saludo a La Habana, Cuba, ya tu sabes progresamos, nunca nos vamos Seguimos en el dialecto, escucha hermano, Santo Domingo y Morigua Es la unión, la acción, así que ten mucha protección Rubinosa, tu sabes como lactosa, echamos corte y cuidado con la pistola La Wichesta, 30-30, la carabina, ya tu sabes como anuncio